Las pasiones mueven montañas y hoy la filial de Racing Tucumán realizó un mega evento para que todos sus hinchas pudieran disfrutar juntos de un partido sumamente importante. Hoy Racing puede salir campeón y nosotros lo vamos a vivir junto a ellos, junto a sus hinchas y junto a todo el amor que le tienen a su equipo. Quédense del otro lado. ¿Cómo fue organizar esto acá en Tucumán? Con muchísima felicidad, la verdad que lo estamos organizando desde hace semanas, hace dos semanas que fue el último partido contra Newell, que por suerte pudimos sacar un buen resultado y bueno, con mucha ansiedad de ver cómo resulta este partido. ¿Qué hace distinto Racing de otros equipos? ¿Cómo viven ustedes esa pasión? Bueno, Racing tiene el monte de que he sufrido, pero en realidad nosotros somos muy sentimentales y pasionales con respecto al amor que sentimos por nuestro club, así que creo que eso nos hace diferentes con respecto al resto de los otros hinchas. ¿Hace cuánto acompañás a la Academia? Desde que he nacido. Soy hincha de Racing. ¿Qué hace este club especial? Y mira, es un sentimiento. O sea, tiene que nacer de Racing. O sea, Racing viene ya de sangre. Yo era dado a mi viejo. Mi papá era hinchas de Racing. O sea que yo he vivido el Racing campeón del mundo cuando tenía nueve años. Ceja, Perfumo, Díaz, Martín, Mori, Basile, Rulli, Cárdenas, Yaya, Rodríguez, Martinoli, Maggio. O sea que los puedo conocer a todos. El equipo de José Pizzuti. ¿Estoy viviendo este partido tan importante para Racing que puede salir campeón una fecha antes? Es una ansiedad de tres, cuatro días que no podemos dormir. O sea, no soy yo, son varios que hace tres, cuatro días no pueden dormir por la ansiedad de este partido. ¿Qué es Racing para vos? Todo. Absolutamente todo. ¿Te animás a pronosticar algún resultado para hoy? Ninguno, ninguno, ninguno. Que le vaya bien al Racing, nada más. ¿Cómo viven este partido tan importante para Racing en una fecha que puede llegar a salir campeón? Mejor que nunca. Hace mucho que estamos esperando esto y que hoy tengamos la posibilidad pero no queremos decir nada porque capaz no sabemos. Y la verdad es que por primera vez, por lo menos yo, lo puedo vivir acá en Tucumán con todos los hinchas. ¿Qué significa Racing en la vida de ustedes? Todo. Realmente todo. Desde el estado de ánimo hasta pasarla bien y querer salir y estar con gente. Es tremendo lo que me modifica a mí la vida de Racing y cómo modifica mi estado de ánimo, el querer estar con gente, el querer ver a mi amigo o no. ¿Cómo estás viviendo esta fiesta de Racing en Tucumán? La verdad es que con muchos nervios. Casualmente te viene una mezcla de todo, de lo que se ha vivido, lo que es Racing, lo que es el sentimiento. Te remonta todo lo que ha pasado, la quiebra. Es una mezcla de todo y esta fiesta es inexplicable. ¿Cómo estás viviendo este partido tan importante que ha junto a un montón de Tucumán? Es algo especial para mí, para mi familia, que vivir este momento de Racing campeón es algo soñado. A pesar de que somos muy sufridos, pero es lo que llevamos en el corazón. ¿Cómo estás viviendo este partido tan importante para Racing? La verdad es que con mucho entusiasmo, con muchas expectativas de que Racing pueda salir. Está para la última fecha y con el calor de toda la gente. ¿Hace cuánto que seguís a la Academia? Debe que era así. Para mí Racing es un legado. Desde mi viejo. Así que, la pasión que te moviliza después de tantos años. Una emoción total. Me gustaría vivirlo en Buenos Aires, pero ahora se lo va a dar. Si Dios quiere y la Virgen saldremos campeón otra vez. Demostrar a todos los equipos aquí, que estamos aquí todos y que todos los porteños le seguimos haciendo el aguante aquí en Tucumán. Me gustaría que viva Racing como lo viven todos los tucumanos. Soy tucumán y me gustaría que lo viva acá en Tucumán. Pero bueno, se lo va a dar en cualquier momento de la vida. Si Dios quiere, el otro fin de semana estaremos en Buenos Aires. Soy el tucumán. Soy el tucumán. Soy el tucumán. ¡Gracias!